Cántale a la fuente, cántale bien alto, haya agua pa' toda la gente. Cántale a la fuente, cántale bien alto, haya agua pa' toda la gente. Busca el camino de la madre tierra, ante todo el pesimismo de las fieras, de las fieras, de las fieras, de las fieras. Sin tierras, sin hogar, nuestra garganta quiere secar, pero la brisna de la lluvia nos hará resucitar. Cántale a la fuente, cántale bien alto, haya agua pa' toda la gente. Cántale a la fuente, cántale bien alto, haya agua pa' toda la gente. Busca el camino de la madre tierra, ante todo el pesimismo de las fieras, de las fieras, de las fieras, de las fieras. Sin tierras, sin hogar, nuestra garganta quiere secar, pero la brisna de la lluvia nos hará resucitar. Cántale a la fuente, cántale bien alto, haya agua pa' toda la gente. Cántale a la fuente, cántale bien alto, haya agua pa' toda la gente. Busca el camino de la madre tierra, ante todo el pesimismo de las fieras, de las fieras, de las fieras, de las fieras, de las fieras. Cántale a la fuente, cántale bien alto, haya agua pa' toda la gente. Cántale a la fuente, cántale bien alto, haya agua pa' toda la gente. Cántale a la fuente, cántale bien alto, haya agua pa' toda la gente.